Autoridades del Ministerio Público, a través del comunicado número 73, informó a la población nicaragüense sobre el desarrollo de la investigación contra las fundaciones Violeta Barrios de Chamorro por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros actos ilícitos, así como la investigación en contra de Funides y en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y de la sociedad nicaragüense de conformidad con la Ley 1055, ley conocida como Ley de Soberanía. El comunicado informa que con relación a la investigación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en total se entrevistaron a 158 personas y recordaron que todas las personas que hayan sido citadas para la entrevista y que no presentaran justificación por inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación se solicitará ante la Autoridad Judicial la conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. Informaron que el día de hoy se realizaron audiencias iniciales contra los acusados Ana Margarita Vigil Gurdian, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Miguel de los Ángeles Mora Barberena y María Fernanda Ernestina Flores Lanza por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal. Asimismo informaron que se realizó la audiencia inicial para el acusado Luis Alberto Rivas Anduray por los delitos de portación o tenencia ilegal de armas de fuego, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Informaron que la autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva a todos los acusados y les remitieron las causas a juicio. Como parte del sistema de justicia penal y en representación de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, el Ministerio Público afirma que en cumplimiento con el ordenamiento jurídico continuará realizando las diligencias necesarias en todo momento y que ha respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas y ha velado por la calidad y objetividad de la investigación, así como de las acusaciones. Además, aseguran que continuarán contribuyendo a mantener la seguridad y respeto de las normas de convivencia pacífica.